¿Cómo buscar por publicación? El descubridor nos ofrece un solucionador que vincula los elementos disponibles en el catálogo de la biblioteca y nos permite ir al texto completo de estar disponible. Existen dos alternativas de búsqueda, por tema o por disciplina. Cuando el usuario requiere buscar un título específico, encontrará la alternativa de publicaciones ubicado en la barra superior de herramientas. En esta ocasión, se puede escribir directamente el título deseado o bien, al escribir un tema en particular, aparecerán las sugerencias de títulos con las que haya coincidencias. En primer lugar, aparecerá el título que coincide en su totalidad y los resultados subsecuentes serán textos sugeridos. Debajo del título, se podrá observar una caja de búsqueda con la que se podrá buscar un tema en particular dentro de esa publicación. También, debajo de la caja de búsqueda, aparecerá un enlace en color azul que dice Acceso a texto completo. Al dar clic sobre esta opción, aparecerán todas las alternativas para hacer la lectura del texto completo desde cualquiera de las bases de datos en la que esté disponible o en el sitio del editor correspondiente. La otra alternativa es buscar por disciplina. De esta forma, solo será necesario que el usuario elija su área del conocimiento y escoja entre los títulos disponibles, pudiendo delimitar por publicaciones arbitradas, materia, tipo de recurso y editor. Tengan en mente que en cualquier momento puede hacer clic en el enlace de ayuda para ver el sistema de ayuda en pantalla completa. En el caso de requerir más información, visite el sitio de soporte de EBSCO.